Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Este es un aviso que hoy no voy a poder subir video, pero bueno, aquí pues vayan a ver que estoy aquí de viaje, pero bueno, no voy a poder hoy, así que este es un aviso que les quería decir. Y pues bueno, este, otro aviso es de que me hice un intro final siempre entre uno de mis videos y luego se los voy a poner ahorita, ahorita que termine, bueno, ya voy a terminar, nada más era este aviso. Y pues bueno, bueno, este fue el cortito de la visa y bueno, ahí nos vemos a la próxima, ahí se los pongo. Y también ya extrañaban el intro que ahorita puse, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos. Adiós. Ay, por cierto, grabé hasta con mi celular y todo porque, pues no sé, hasta me voy de viaje yo creo. Bueno, ahí nos vemos. Bye.